La genialidad del crecimiento cultural se expande en esta era digital. Es por ello que promovemos el conocimiento a través de plataformas gratuitas de escalabilidad. Somos Adriana Hernández y Adriana Silva, profesoras de la Escuela Abierta de Economía Social y Solidaria. Impartimos el taller de mercadotecnia cultural en sus tres niveles de implementación, que son básico, intermedio y avanzado. Y acompañamos estos proyectos de naturaleza social desde su diseño hasta el posicionamiento, enfocados en una filosofía más orientada a las personas que a los productos. Fortalecemos la genuinidad de los proyectos cuestionándonos, ¿para qué hacemos lo que hacemos? y ¿cómo impactamos positivamente en la sociedad? Cada participante trabaja a profundidad en los principios, en los procesos y los compromisos con la audiencia. Esta audiencia que hoy ya consume sus productos a través de contenidos de valor. Exploramos desde la creatividad los formatos adecuados para posicionar el mensaje que cada miembro del proyecto comunica como una sola unidad. Para humanizar los datos, observamos lo que la naturaleza nos ofrece. Diseñamos, repensamos, escuchamos y analizamos lo que una comunidad encuentra como esencial, para no solo vender, especular sobre los precios o monopolizar un servicio. Innovación Cultural, Gobierno de la Ciudad de México, Ciudad Innovadora y de Derechos, Capital Cultural de América.